Hoy en Farmacius.com os presentamos Arcovital Magnesio más vitamina B6. Es un complemento alimenticio a base de magnesio y vitamina B6 pensado para aquellas personas que notan que la fatiga puede con ellos en el día a día. El magnesio es un mineral indispensable para la correcta función motora e interviene en el proceso de recuperación muscular y en la conservación de los huesos. La vitamina B6 contribuye a reducir el cansancio y la fatiga, que se pueden agudizar en determinadas épocas del año, o si se realiza ejercicio físico de forma intensiva con frecuencia. La combinación de ambos, además de ayudar al correcto mantenimiento de los huesos y de los músculos, ayuda a nivel del sistema nervioso, contribuyendo a la conservación de las células nerviosas y a la estimulación de las membranas neuronales. Este complemento está pensado para adultos, que se ven fatigados o con más cansancio del habitual, como en épocas de alta intensidad de práctica de ejercicio físico, épocas de estrés o como apoyo en una recuperación tras un periodo de convalescencia. Se recomienda tomar dos veces al día, una cápsula en el desayuno y otra cápsula junto a la cena. Es importante no superar la dosis diaria recomendada. En algunos casos puede tener ligero efecto laxante y no se debe administrar en niños. Recuerda que si quieres comprar las cápsulas de magnesio y vitamina B6 de Arco Pharma están disponibles en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!